Pues sí, la verdad es que a uno se le encoge el corazón cuando oye este nombre, ¿verdad? Y unirme a las felicitaciones hacia Genaro por el documental este, a vuestras felicitaciones, pero no dejar pasar que yo, de verdad, no tengamos miedo, cadena perpetua, cadena perpetua hacia estos animales. Si es que no pasa nada por decirlo, yo sé que me van a llamar que, bueno, de todo, ¿no? Y estos progres y demás, pues me van a llamar lo que quieran, pero los animales son los que han hecho estas cosas. Y dentro de la cadena perpetua, además, porque evidentemente, por motivos personales, soy católico y no estoy a favor de, por supuesto, ni la pena de muerte ni nada de eso, pero a esta gente hay que tener mucha mano dura con ellos, porque es que encima, este entorno, como bien decía Ricardo, este entorno está viviendo a la bumbule, algunos fuera de España, pero los que están en la cárcel, como el animal este, ¿eh? No os creáis que está viviendo haciendo trabajos forzados, no, 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 no. Con su Playstation, con su televisión, en fin, va su economato, compra lo que le da la gana, ¿eh? Esto es una vergüenza y es un insulto para cualquier demócrata, de verdad, y para el respeto a los humanos, que es que parece que no lo tenemos. Entonces, por favor, yo quiero que mi Estado me proteja, a mí, a mi mujer, a mi familia, en fin, a todo el mundo, por igual, y no podemos consentir que existan comportamientos como los que se tiene, 10 años sin saber y vacilando, esta gente está vacilando y tomando el pelo en un Estado de Derecho. ¿Algo habrá que hacer? Algo habrá que hacer.